El coronel, coronel, bueno, la tercera del día. Lamentablemente sí, tenemos un hecho de sangre que ha ocurrido esta tarde. Bueno, estamos, decía, dentro de la línea investigativa, nos encontramos y esta noche vamos a tener resultados positivos. Ya les daremos llegar y nosotros esperemos de que ya tengamos alguna situación, alguna información, les daremos a ver lo que se sabe. Hay nueve cartuchos, nueve índices balísticos, que eso es lo que les puedo contar en esa tarde. Los individuos que atacaron el hoyo oxígeno, ¿en qué se movilizaban? ¿No se sabe hasta el momento? No, 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 no sabemos del momento. La gente solo escuchó las detonaciones y en base a eso estamos haciendo la línea investigativa, que ya esperemos nos dé buenos resultados. ¿Listo? Con respecto al sicariato que ocurrió hace pocas horas en las calles en México, ¿no se sabe nada tampoco? No, porque la persona nadie lo reconoció. No era del sector. No era del sector. Estamos barajando también otra hipótesis de cómo estaba el asol, porque ninguno de los moradores de las casas aledañas lo conocía. Gracias.